Muy contento por seguir aquí en el Valencia Club de Fútbol. La verdad que creo que me siento muy cómodo en el Valencia y estoy muy ilusionado y muy contento por mi renovación. Son siete o ocho años en la academia y desde empecé creo que en Alevines y poco a poco he ido subiendo. La verdad que es un orgullo ahora que estoy en el Mestalla y tiro la vista atrás y digo, madre mía, cuánto tiempo ha pasado. Pero sí, muy orgulloso y muy contento. Te da mucha alegría porque al final el Valencia eso significa que confía en ti porque si he quemado etapas de esta manera y ahora estoy en el Mestalla y empecé en Alevines pues significa que el Valencia apuesta por la cantera y esto es un orgullo y significa que has hecho un buen trabajo. Sí, ahora la verdad que estás en el Mestalla, bueno, ves la élite a un pasito, ves el primer equipo súper cerca, el primer equipo le falla en algún jugador y siempre está siempre el Mestalla disponible, por eso tienes que estar siempre preparado por cualquier oportunidad. Pero sí, ves el primer equipo y ves la élite súper cerquita y eso te motiva para trabajar todos los días, para estar ahí por si acaso algún día te llama, pues que estés preparado. Así que es verdad que los resultados a lo mejor no están llegando, llevamos tres empates y dos derrotas, pero bueno, creo que estamos haciendo un gran trabajo, creo que si seguimos en esta línea los resultados van a llegar. En casa estamos compitiendo muy bien, fuera creo que también, creo que nos falta ser un poco más regulares en todos los en los 90 minutos. Sí, la verdad que es un partido bonito entre filiales, jugamos a cosas parecidas, salida de balón desde atrás e intentar jugar el balón siempre y más o menos tenemos jugadores de las mismas características, así jóvenes, talentosos y bueno, yo creo que va a ser un partido muy bonito y para poder conseguir los primeros tres puntos allí en Vía Real. Es una liga corta y bueno, nosotros hemos empatado tres partidos y necesitamos ya nuestra primera victoria porque la liga es muy corta y te descuidas dos o tres partidos y es que ya te metes atrás y no puedes ir hacia adelante. Entonces, como te he dicho, es una buena oportunidad el domingo para conseguir nuestros primeros tres puntos y por pelear aquí en la competición. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!